Capítulo 18. Pasos finales. Shikaku es infeliz. En el salón que sirve como centro de control de la parte Shinobi había sido tan tranquilo, fue la guerra menos desordenada que le ha tocado participar, ciertamente recordaría este evento cerca de su corazón por la falta del estrés que recuerda haber tenido y ver. Los números de fallecidos como menos del 10% de lo que obtuvieron en la tercera guerra era solo otro incentivo más. Como Shinobi esperaron lo peor. Los cuervos de Ubuyashiki-sama proporcionaron medios de comunicación así como ser los ojos de cada punto de la guerra evitando desgastar a Inoichi en el proceso, la primera oleada de esta batalla fue fácil de gestionar por todos los recursos que les ha proporcionado el país del hierro. Fueron tantas emociones en tantas horas. El puto Madara apareciendo entre los muertos arrasando sus números. El Edo tensei cancelándose. Todo se redujo a un único campo de batalla. Entonces vino la variable inesperada golpeando el área de los Hinchuriki, la hija del Dainyo y la entrada del propio Dainyo que estabilizaron el impredecible tablero contra el Uchiha limitando de ese lado el campo de batalla y los heridos como los decesos se detuvieron por completo. Los Kages se sujetaron a ser simples testigos. Entonces Ubuyashiki-sama los contactó, Shikaku junto con él tomó la decisión de retirar los números, dejar solo lo esencial para contener a Madara, la primera luna cambio de aparador al dirigirse con el Raikage a la otra sección comprometida por esa criatura oscura. Tenemos que sellar a Madara para concentrarnos en esa esencia, Shikaku dice al cuervo que está en el respaldo de esa mesa circular que hasta hace poco fue ocupada por los líderes. Sospecha, el Nara puede ver una jugada oculta ahora que ha tenido el tiempo para contemplar las dos batallas sin distracciones y con ayuda del Shogun, sin el enmascarado en el juego, es obvio que esa criatura cuyo nombre es Zetsu Negro es la pieza oculta que ha hecho la voluntad del fallecido Uchiha, por ahora las variables como sus Kages muertos, Orochimaru y Sasuke que no son considerados en ninguna partida imaginaria, serán un problema para el final, lo adivina. Sería mejor sellar antes de que cualquier cosa se active, Shikamaru quien acaba de integrarse no necesita mucha información para ver el problema, con ojos agudos en su padre y en el cuervo, si pudiéramos someter a esa estatua mientras tanto, añade con el ceño fruncido por la imagen de tal monstruosidad agitando las montañas del lugar donde están los Hinchuriki. Las proyecciones son un arte del país del hierro, los sellos cuelgan de los extremos como si fuera una enorme pantalla de esos cines civiles que tienen en la capital. Akimichi se encargara de eso, Shikakura la señala a sus amigo de clan para que haga la movilización contra esa estatua, nuestro mejor maestro sellado es el Yodaime y Senjuime, dice con un torcer de boca porque confía en un muerto no debe ser permitido, pero se están quedando sin opciones y Orochimaru no es aceptable. Nosotros podemos proporcionar a nuestro propio maestro Fuinjutsu, el cuervo con su agradable voz admite sin contemplaciones, Bushiro se contactará con ustedes en la fortaleza, Tamayo apoyará en mover a los Hinchuriki lejos del campo de batalla, Killer Bain y Naruto ciertamente no aceptarán ser retirados tan fácil, ellos no están al mando, Narakun, la desobediencia no es permitida a estas alturas, cualquier descuido pueden quitarles lo que protegen, no hay que permitir que cualquier emoción impida el bienestar mayor, su tono no es de castigo, simple observación que Shikaku acepta de buena gana, Shikamaru aleja la mirada con vergüenza. Tobirama suspira impaciente al ver el saludo amistoso de su hermano al enemigo del mundo. Hey Tobi, por cierto aquí quizás tengas un descendiente, señala a Shirama al pálido hombre que traía bajo el brazo tan casual como si su rival no estuviera mirándolo en llamas desde la distancia de ese campo en pausa. El Niraime arquea la ceja curioso aun cuando deja la impaciencia llenar la atmósfera a su hermano mayor, ahora siente que de hecho este extraño es familiar que lo deja con una sensación bastante inquietante, en la distancia no era tan obvio, pero ahora a la mano le hace fruncir el ceño en consideración. ¿Sucede algo? A Shirama brinca mirándolo preocupado, Sharu me dijo que tú no, con un cerrar de ojos ansioso, Tobirama detiene esa mirada de última de su pariente, no creo que sea el momento, corta dando un desplante a donde Madara sonríe salvaje, trata de no perder el tiempo ¿quieres? Solo advierte con dureza. El insolente hermano mayor le da una de sus alegres sonrisas al brincar sin moderación en dirección a quien le espera intranquilo, Tobirama no se molesta en interceder ante el inevitable choque de titanes ya que hay prioridades en vanguardia para el siempre estudioso. Tiene solo retazos de una teoría sin ninguna evidencia circunstancial del espécimen que llamó su atención, mira con sus ojos rojos el momento exacto en que a Shirama se involucra y corta cualquier intención de que el extranjero se vuelva a involucrar contra Madara. El daimyo del país extranjero no parece molesto por la interrupción al fundar su espada en un movimiento tan fluido, acercándose en paz, sin molestarse en dar otro vistazo con el que luchaba casi desinteresado, es una presencia silenciosa sin emociones. Peculiar comportamiento, parece eludir los conflictos. No es el único que vigila a quien se acerca, el yodaime, Orochimaru y Sasuke, cada uno con sus propias observaciones y líos mentales en tratar de entender qué es lo que están viendo. El niraime es un investigador consumado, asume tanto de todo lo que ve y esto, un hombre apenas cansado, con ropa rasgada y cero heridas visibles, no solo demuestra una mayor resistencia sino tal vez sanación instantánea con grandes piscinas de chakra. Su hikuni se detiene justo donde han colocado a los dos hombres que Asirama traía bajo el brazo, inspeccionándolos con serenidad y sin reacción oscila quienes están en ese punto, sin ningún tipo de caos o rencor, nada, la nada. En ese chakra cálido y tranquilizante. Ellos están bien, Onoki dice al flotar cerca del imponente samurai. Nezuko. Pregunta el hombre con voz tan pacífica, ojos sin emoción al anciano como si el resto de los que escuchan no existen. Fue llevado por el kaze Kagesama a descansar, el viejo sandaime de la aldea extranjera responde con una mirada aguda a quienes llegan, sargo es el cierre de esta comitiva, pero el niraime apenas los mira interesado en la plática, una que no oculta que está escuchando. Tsunade es detenida por Kakashi de llegar golpeando al insolente Orochimaru, hay tanto que ambos sanin comparten en la mirada, mientras el ataque mira con tranquilidad a su alumno descarriado sin la intención de conversar, Sarutobi solo suspira cansado, pensando en todos los errores que cometió en la vida, Minato apenas sonríe a su alumno leyendo mucho sobre el ambiente, aunque no deja de darle un presión de orgullo de saberlo o kage, Onoki suspira impaciente por los dramas de Konoha. Mi hermano. Su hikuni inclina su cabeza mirando a todos pero sin enfocar a nadie. Fue solicitado a otro punto del combate, Onoki agrega con facilidad. Ya veo, murmura el pelirrojo con calma ahora desplazando su atención a donde los dos muertos combaten con sus técnicas más pesadas con bastante desapego. Aquí el niraime mira largamente aun cuando siente la presencia de Tsunade flotando tan cercas, no la ha visto en bastante tiempo pero no se distrae con asuntos personales, dime muchacho, llama con su voz grave haciendo brincar al entorno que estaba mirando la batalla como al daimyo o kages vivos, tu clan tiene alguna base en Uzu, ojos cálidos en rojizo miran con un largo suspiro cansado, el entorno guarda en silencio una respuesta con bastante aire entrometido, no, muerto San, soy Senju Tobirama, muchacho, no lo olvides, regaña sin malicia el peli blanco sabiendo que su nombre quizás no ha llegado al país del hierro o quizás olvidada para las nuevas generaciones y no le molesta, raíces en Hu. Una negativa educada de un paciente yorichi, acostumbrada a que estos shinobis asuman tanto de su clan como si fuera de su importancia, pero no lo dice, entiende y los deja ser. Comprendería si desconoces, no importa, se enjusan, a estas alturas mi lealtad absoluta es al Tsujikuni como al país del hierro y cualquier línea pasada ha quedado olvidada su tono no cambia, sigue siendo agradable pero es su aura la que se agita en advertencia moderado. Tobirama lo mira con una frialdad propia chocando con la nada absoluto y el eco de la batalla entre su hermano y Madara en el fondo de ese cielo oscureciéndose, el resto se detiene, vivos y muertos vigilan a ambos con cuidado y anticipación, hasta que siente su sonrisa de aprobación por tales palabras, me agradas chico, es una lástima si no somos parientes, dice aligerando el ambiente para girarse a mirar a Tsunade, muchacha espero que hayas hecho algo útil con tu vida, cambia fácilmente el tema. La susodicha gira los ojos impaciente pero absoluto cariño y nostalgia, ambos se extrañaban pero su relación siempre fue tan dura, fui el quinto okage, esperaba eso lo demás. ¿Qué hay del clan? Tobirama está interesado y cómodo con tener esta discusión con alguien de confianza. No hay clan de eno, Tobirama frunce el ceño, su interior se agita en mortificación ante los ojos tristes de su pariente vivo, aprieta los dientes y controla su temperamento, no solo fue el uchiha, dice. Muchos clanes han desaparecido, acepta fácilmente el otro hombre de cabello blanco, un ataque se identifica bien y por su tono, lo dice por experiencia. ¿No han hecho nada al respecto? Cuestiona exigente con el ceño fruncido a los dos shinobis vivos de su aldea, no cuenta a los niños que los invocaron, que se remueven incómodos por tal pregunta que posiblemente no querían responder, estoy seguro tengo una ley al respecto. No creo que deban discutir esto en este lugar, el alumno de Saru interrumpe señalando al interesado onoki junto con la espectacular batalla de dos leyendas. Se donde puedo o no discutir, niño, mejor silenciate, creo que es prudente seguir su consejo, sensei, Saru junto con el cuarto okage apoyan al individuo que los revivió, haciéndose ganadores de una mirada asesina pero haciendo que sus indagaciones murieran. Todavía tenemos asuntos pendientes Orochimaru, espeta Tsunade con voz de muerte al pálido hombre que le sonríe con fingida tranquilidad, se ve que está nervioso y Tobirama no está involucrándose más en esos asuntos. Puede sentir más que ver cuando un cuervo se instala en el hombro del silencioso Tsujikuni, se ha tomado una decisión, Yodaime o Kage así como Tsunadeime, se requiere que se selle a este Madara con urgencia, Bushiro, nuestro maestro Fuinjutsu se unirá a ustedes en breve, después trasladarse a la zona donde se resguardaron los Hinchuriki, ahí los esperarán a Shikaku para más instrucciones, se tardaron mucho en decidir eso, Onoki dice amargamente considerando los tiempos que ha llevado esto, bien podría haberles ahorrado la humillación y sellar al bastardo antes de dejarlos en ridículo. Hasta ahora no se creía necesario, Madara estaba contenido, sin embargo, ahora es una variable impredecible, el cuervo responde gratamente, Tobirama arquea la ceja cuando los vivos comienzan a moverse bajo sus instrucciones. Vamos, Mokoso Namikaze, Tsunade arrastra al desconcertado muerto con facilidad. El cuervo va al hombro del peli blanco con facilidad, el Daimyo ayudando a someter al Uchiha, el trío inesperado caminando directo al corazón de la batalla. ¿Quién es este? Pregunta Tobirama interrumpiendo las miradas pesadas que intercambian el niño Uchiha con el peli blanco. Ataque Kakashi, sexto Okage, admite con facilidad y una sonrisa falsa de ojo, el ruido a sus espaldas es estridente, el Niraime mira pero gratamente sabe que no es necesario para esta actividad, así que vuelve su atención al grupo pintoresco del que es parte, curiosidad siempre fue su debilidad. ¿El cuervo? Cuestiona de nuevo con una inclinación de cabeza al ave cuyo papel en su rostro es obviamente el medio de comunicación más extraño que ha visto, un récord considerando sus días en Uzu. Ubuyashiki Kagaya, el Shogun del País del Hierro, Onoki responde plácidamente con el croar del ave, el resto mira con desconfianza, de nuevo el chico Uchiha parece dispuesto a correr ante cualquier provocación. ¿Una invocación? El Niraime continúa ignorando las maldiciones airadas de Tsunade y Madara en el fondo. No, el cuervo responde con esa voz suave que no encaja. ¿Qué tipo de sello es ese? Silencio ante varios en coger de hombros. Madara sabe que su tiempo se acabó. El Daimyo al igual que Asirama han llegado a un acuerdo silencioso sin palabras en solo segundos de contacto visual, quieren someterlo y brinca lejos con una sonrisa burlona en dirección de ambos, que se parecen tanto pero al mismo tiempo son tan diferentes, uno alegre y burbujeante, el otro la elegancia y la calma. Así que al fin han decidido ponerle fin a esto, Madara no lo hagas más difícil, el idealista de Asirama trata de tranquilizarlo. Lo fulmina con rencor, un rencor que nunca soltara al único amigo barra rival que ha reconocido en su vida, luego desliza su atención al extranjero cuya mirada es firme en su dirección sin emociones inútiles nublándole, es un tanto injusto, pero también una oportunidad de probar por mí mismo, de que son capaces el Shodaime y el Daimyo al trabajar juntos, alega con adrenalina encendiéndose en sus venas muertas. Sus ojos arden cuando el Susanoo lo envuelve. Asirama lo mira impaciente con un largo suspiro, el Daimyo tan cercas para ser elevado por la misma madera que construye el gran monumento, el Senpomokuton. Shinsu Senju destruye la tierra para abrirle el paso entre esas arenas desgastadas de la lucha anterior. Madara tiene que dárselo al samurái, no mostrar emociones de ser arrastrado a esas alturas absurdas con solo un simple arqueo de ceja en dirección al avergonzado Shodaime. Pero Madara es consciente de que no son los únicos en el campo. Un vivo, una niña que le recuerda un poco al único hijo de Asirama, hace tantos años, muchos años que tenía de no recordar dicho rostro, una combinación con Mito, luego otro resucitado, un rubio con capa blanca a la izquierda, están planeando, están funcionando como un equipo de élite. Madara sabe que su tiempo es contado. Pero por algún motivo no piensa en su plan de luna que posiblemente fracasara si lo sellan, en sus años de aislamiento para terminarlo, para encontrar peones que cumplan sus objetivos, sino en las emociones que se agitan en su pecho muerto. No se irá tan fácil. Shikamaru suspira cansado al llegar a la habitación cuya puerta abierta está siendo vigilada por el apático kazecaje quien le arquea una ceja en saludo desinteresado, su compañía envía oleadas de emociones negativas que lo tienen fatigado y se pregunta por qué se ofreció para ser el guía de esta molestia hecha hombre, o niño, se ve demasiado joven. Yusiro, el maestro Fuinjutsu tiene ese gesto perpetuo en irritación sin ninguna cortesía al Nara. Prefiere concentrarse en el entorno que en su encargo. Acaba de irse del lugar y todavía es una experiencia el cambio de clima. Arrastra sus pies por la arena con rastros de lo que fue un campamento temporal, se siente bastante incómodo seguir avanzando pero ahora el calor es bastante diferente, puede verlos a la distancia y hace una mueca de desagrado, monstruos, todos ellos son unos monstruos. Primero esa niña que solo pudo divisar tan poco tiempo, porque cuando llegó como respaldo, todo era caos, ese hombre Tsujikuni-san que lideraba su división, luego el propio Daiño, no olvida a los kajes pero ciertamente fueron opacados en todo el conflicto que alcanzó a detallar a la distancia durante todo ese tiempo muerto, ciertamente entendía por qué esa mujer molesta, Temari, estaba muy enojada al final de todo. La escena ahora es tan abrumadora que antes, una enorme estatua de madera que sabe no estaba ahí, brilla con las sombras de la luna llena de ese largo y una criatura tan alta de puro chakra la enfrenta, larguísimo día. A Shikamaru le da absoluta pereza tener que ir en esa dirección. Pero es una orden de su padre, no, del Shogun, está comprometido para obedecer. Si no fuera porque ambos tienen repudio natural, hubiera ofrecido sus servicios para llevarlos en la espalda. Un maestro Fuinjutsu que es civil, solo el país del hierro lo tiene. Todo se aquieta en segundos, solo uno de los gigantes persiste en esa noche y sus instintos se tensan de anticipación pero solo hay silencio. Parece que solo llegaré a limpiar el desastre, Yushiro espeta con desagrado al andar por la arena otros tantos pasos como si esto no fuera nada para perder su tiempo, Nara se pregunta si no tiene sentido de precaución o es demasiado confiado no sabe que es un civil en medio de un campo con shinobis nivel Kage estresados. Suspira frustrado al seguir el paso lento. No baja la guardia, pero comienza a ordenar sus pensamientos de esta experiencia. Un destello lo pone en alerta, Shikamaru parpadea con dureza porque primero pensó que era Naruto, pero ahora levantándose ante ellos, es el yodaime Okage con rastros de ledo tensei en todo su rostro con una sonrisa de disculpas por asustarlos. ¿Gushiro-san? Pregunta el rubio con una voz suave que no encaja con la leyenda que el Nara ha leído en libros. El civil le da una mirada en blanco sin impresionarse, el usuario de sombras cree que es porque no conoce el legado del hombre. Otra sonrisa incomoda del famoso destello amarillo, que se parece a Naruto y es una vergüenza apenas notarlo, me enviaron a buscarlo, Madara ya está contenido, pero su Shogun dio la orden de dar otra capa de su Fuinjutsu, dice con claridad e incertidumbre. Obviamente el yodaime tiene pensamientos similares a Shikamaru cuando vio por primera vez a su encargo, demasiado delicado, cero entrenamiento, era un civil por todas las de la ley de los países elementales y es el maestro Fuinjutsu del país del hierro, supone que hay una historia detrás de esto pero quizás solo sea otro de los misterios que se negara a aclararse. Supongo que debemos terminar esto, Gusiero chasquea con un resoplido fastidiado agregando un es por Tamayo-san, ¿me llevarás? Arquea la ceja al todavía contemplativo muerto. Parpadeando con otro gesto gentil que esconde una mirada tan aguda como su padre en un mal día, el yodaime extiende la mano, te llevaré, solo te advierto que no es un viaje cómodo, avisa ante el chocar de ambas desapareciendo en otro destello. Shikamaru resopla ahora en la soledad de ese campo silencioso. Hay otro destello y aunque esperaba al namikaze, tiene el impulso de dar un paso atrás sorprendido, el niraime es un personaje imponente antes y ahora con los rasgos afectados por el edotense y solo agrega más incentivos para intimidar. Esos ojos lo han mirado en segundos pero fue suficiente para medirlo e identificarlo, ¿eres un nara no? ¿Sí? Shikamaru vuelve a parpadear con pereza. Verás tengo algunas preguntas que nadie está interesado en responder, continúa el legendario hombre dándole una mirada intensa, ¿responderás? Lo mejor que pueda, señor, el nara replica con incertidumbre. Excelente, siempre me agradaron los nara, da una pequeña sonrisa de aprobación, primeramente, ¿qué pasó con mi clan y qué otros clanes se han extinguido en Konoha? Aparte del ataque y el uchiha, empieza el niraime sin moverse del lugar, ahora el nara comienza a extrañar su misión si eso lo salvaba de este interrogatorio incómodo. Empezar a decir la poca historia que sabe, además de los nombres de los clanes extintos en la historia es bastante amargo, al menos sus pocas horas de lectura están siendo aplicadas, Shikamaru no ha visto grandes cambios en el rostro de piedra del niraime pero sabe, solo por años de estar expuesto a su padre, está muy enojado. ¿Sobre el país del hierro cómo se llegó a una alianza? Suspira sufridamente porque este interrogatorio no tiene final, el senjule da una de esas miradas de castigo, continúa como inicio la cuarta guerra. Ese chico uchiha y el estudiante de Saru, Sarutobi, añade al ver la cara en blanco del nara, el muerto suspira sufridamente, algo que al parecer pueden hacer sin pulmones funcionales, parecían no saber los pormenores, se detiene un poco en lo que el locaje fallecido ha dicho, casi tiene el impulso de golpear la frente porque sería problemático no preguntarlo, uchiha está ahí, dice Shikamaru secamente. Ojos rojos lo miran con serenidad, si, un traidor a la aldea por lo que he intuido, el nara frunce el ceño, aún recuerda la discusión con Naruto y Sakura, lo problemático que va a ser todo al final de esta guerra, no está deseando que llegue. Entonces cuéntame, que ha visto el nara de este dainho, parpadea de nuevo, ha estado haciendo mucho con este intercambio. El nara es observador a un nivel minucioso, me interesa mucho este personaje impredecible que pudiera darle carrera a mi hermano así que que ha captado su clan. Cuestiona con verdadero interés. Es como estar en el foco de un médico bastante intenso, Shikamaru ahora cree que este es un mal día. Sakura se enteró de que Sasuke estaba en el campo de batalla. Pero la arena impidió que se moviera la puerta correspondiente, Gaara le da esa mirada imperturbable desde su lugar de vigilia. Kazecaje Sama suélteme. Forcejea pero la arena se ajusta a cualquiera de sus intentos, el chakra solo explota en sus manos y se vuelve a reunir rápidamente inmovilizándola con éxito. No hay autorización para abandonar, Haruno, dice directamente el pelirrojo, un intercambio raro considerando que siempre es Naruto su intermediario. Necesito ir a ese lugar, el Kazecaje la mira con sospecha bien oculta, pero prefiere ignorarla al cerrar sus ojos indiferentes a sus molestias. Ma, ¿Kazecaje Sama le está causando molestias a este agente médico? Una voz alegre interrumpe el osco silencio. Sakura aprieta los dientes mirando a Kochoshinaru entrando a la sala tan serena y tranquila, mirando directamente a Gaara que se encoge de hombros. Haruno-san, como médico debes priorizar a los heridos que todavía necesitan atenciones. ¿Qué estás haciendo en este lugar? Dice la samurai deteniéndose donde la shinobi sigue inmovilizada tan cercas de la puerta. Tengo un asunto personal que atender, esos ojos inquietantes la miran con falsa alegría, Sakura mantiene la compostura y aunque no sabe mucho de esta mujer, sabe ha pisado una mina con su respuesta. ¿Sabes que esto es desobediencia? Su voz es dócil al poner sus manos detrás de su espalda la rosada abre sus ojos en sorpresa por tal acusación tan fácil. No, solo quiero, eres shinobi, un médico, estás bajo mi carga mientras Enjurime está ausente, abandonaste tu puesto sin aviso previo por un asunto personal y aquí estás, molestando en las puertas de la sala cuando pudieras estar aliviando a varios heridos soy una mentirosa. Cuestión angañosa y educada, con una soleada sonrisa amable que la rosada se niega a responder, dime Kazekage-sama cómo se castiga esa insubordinación en su país. Gaara las mira ambas sin emoción visible, parece soltar un suspiro conflictivo, porque es amigo de Naruto, pero ahora no tiene permitido el favoritismo, no puede hacer nada sin ponerse en vergüenza como líder, en caso de guerra, se retira y se encierra hasta que venga su superior a decidir qué tipo de castigo se merece, ofrece sin alterarse. Puede ver el momento justo en que Nara Shikaku se detiene en la puerta que da al interior de la fortaleza, mira alrededor y gira los ojos impacientes, se queda al lado del líder de Asuna sin la intención de intervenir aún que Sakura puede jurar que le está dando una mirada hostil como si fuera una niña que hizo algo demasiado cansado para tratar. Una mano en su mejilla pálida, Kocho suspira en consideración, con la baja de médicos no puedo permitir una mano de obra menos, sin embargo estaré reportando esto con el resto de los kages, una actitud como esta, Haruno es impensable en momentos críticos, todo por un asunto personal no eres un shinobi. Le arquea la ceja. Está insultada por ser castigada y subestimada, si, lo soy, prefiere responder con toda su ira. Excelente, regresa a tu puesto y aún estará reportando esto a tus superiores, canturrea Kocho con jovialidad a mirar a Gaara que fácilmente retira su arena. Sakura aprieta los puños irritados por tal despedida, pero Sasuke vuelve a su mente. Quiere verlo, advertirle pero antes de que haga algo tan tonto como lanzarse a la puerta tan cercana y abierta, algo la detiene, mira a sus pies y son sombras que dan directo al Nara silencioso, luego siente un piquete en su cuello que la hace girar, Kocho le da una mirada decepcionada mientras que Gaara solo suspira al perder la fuerza y la visión. Apenas escucha una puerta abriéndose de golpe y listas de colores desbordándose por encima de ella. Naruto contiene su grito al sentarse de golpe. Parpadea el sueño persistente de sus ojos y trata de recordar que estaba pasando. Pero no lo recuerda. Por fin despierto, la voz del kiwi resuena impaciente en su cabeza, el rubio traga inseguro al mirar alrededor, hay una señorita delante con un bonito kimono, su sangre gotea desde su brazo y parece estar enviando oleadas que lo envuelven en ese pequeño espacio aislado del mundo. ¿Puedes ponerte de pie? La voz suave de la señorita llega a sus oídos sacándolo de sus pensamientos caóticos, necesito que te muevas, Uzumaki-san, llama con sus ojos mirándolo, parece un yuga pero rechaza preguntar al ponerse de tarta. ¿Estás sangrando, señorita? Naruto da un paso tentativo pero se detiene, la sangre huele extraño y las visiones son más fuertes, tiene que retroceder para volver a concentrarse. Lo siento, no puedo aislar el efecto de mi sangre, necesito que te marches, la puerta está por abrirse, continúa la señorita de ojos borrosos con suavidad, una pequeña sonrisa maternal al señalar donde un cuervo grazna, hay una puerta cerrada suspendida en la nada. Frunce el ceño, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Exige sin dar el paso tentativo, la voz del kiwi le advierte que no se acerque, que esa técnica es demasiado fuerte para no caer bajo su influencia y que su chakra tarda demasiado en quitar efectos duraderos. Necesito que te marches, repite la señorita con esfuerzo. Naruto está por insistir cuando el cuervo grazna, el sonido de un instrumento musical y la puerta abriéndose de golpe, parpadea al ver esos listones que los circundantes flotantes entrarán al interior de ese lugar, Gaara es visible mirando con sorpresa en su dirección al igual que un viejo que se parece tanto a Shikamaru, pero hay alguien que le hace dar un paso en esa dirección, Sakura. Grita al verla en el suelo. Tamayo-san. Otra señorita, una que tiene temática de mariposas, da un paso al exterior dejando a Naruto pasar pero este pero antes de llegar a Sakura, se detiene para mirar. Es mejor que se marchen, he perdido el registro del resto, necesito que los saques para localizar al portador de la chibi, un temblor los hace tambalearse, una maldición haciendo eco por encima de sus cabezas, Naruto no puede ver nada pero tiene la sensación de que tal vez haya un gigante luchando donde están. Más sangre se derrama del brazo de la nombrada Tamayo llamando su atención. ¿Necesitas apoyo? El Nara junto con Gaara dan un paso adelante con el ceño fruncido. No, Tamayo dice con una sonrisa, vamos váyanse. Prepárense para la extracción de la chibi y espeta con esfuerzo. Naruto está por quejarse cuando lo empujan dentro y la puerta se cierra. ¿Qué diablos? ¿Qué está pasando? Exige a los que están dentro de esa habitación. Nada de tu interés, el Nara dice con un largo suspiro, Gaara parece dispuesto a retirarse al fondo del cuarto sin mirarlo. Como que no es de mi interés, eres un genio oficialmente, Naruto y no necesito explicarte nada, el Nara lo inmoviliza con una mirada de castigo, cualquier desobediencia debe pagarse, retírate y llévate a tu compañera de equipo, estaremos hablando con ambos al final de este asunto, pero, nada de peros, ¿es una orden o estarás desobedeciendo como tu compañera? Cierra la boca de golpe con horror. Maldita sea pudo haber sido más fácil si estuvieras atento, Mokoso Namikaze. Ve a la abuela Tsunade entrando, pero antes de abordarla para exigir respuestas ve el momento exacto en que su padre cruza la puerta con otras tantas personas. Su corazón se detiene. Kakashi guarda fueras de esa puerta, muy consciente de que de alguna manera sus dos alumnos están del otro lado, con la muralla de personas espera no ser vista sobre todo pero ahora con el peso de un cuervo en su hombro y la decisión que debe tomar al respecto. Solo mira a Uchi y a Sasuke junto a Orochimaru con seriedad muda. Primero su padre, luego Obito, ahora Sasuke. Hay tanto que puede soportar, desea regresar a su casa y encerrarse un año. Las vacaciones ya no se escuchan geniales en su mente. El último ataque cierra los ojos al sentir la amenaza de los samurái del país del hierro, el Daimyo está a un paso a su izquierda tan silenciosa y sin presencia como siempre, Utsui tenjen a su derecha, con la semilla de sangre tan propio. De un Nunkennin, detrás de Doma un extraño en todo para él, con el eco de la voz de Naruto en su reencuentro con Minato. Utsui, advierte la voz del cuervo con paciencia cuando el susodicho sacó sus espadas. Sasuke se tensó, pero Orochimaru dio un paso en frente con una sonrisa serena, ataque, nunca pensé que daría la espalda a uno de los tuyos, Oroch, ese comentario duele en lo profundo, Kakashi tensa sus músculos. Fue el primero en darnos la espalda, Shikamaru que de alguna forma salió en su periférica defiende sin molestia, dejando en claro que es el portavoz del resto de los nueve novatos, aunque pudo perdonarlo, el camino Shinobi no funciona de esa manera, yo no confiaría en mi espalda a quien destruyo la aldea de una forma u otra, dice con placidez. El Kopinin mira a su alumno apenas reaccionar, pero su puño se abre y se cierra constantemente diciendo que aunque no parezca le afecta, desea dar el paso en frente, pero como Okage tiene que tener en cuenta la opinión de su Shinobi. Puede que el equipo 7 lo reciba pero el resto... No hay nadie en la aldea que no haya sido afectado por el ataque de Pain, una organización de la que su alumno fue parte por corto tiempo. Además intentó matar a sus alumnos, debe recordarse que este Sasuke les dio la espalda primero. Solo les daremos ventaja, el Shogun empieza con diplomacia, un pequeño acuerdo al cual llegaron durante toda esta pausa desde que sellaron a Madara, pero cada samurai de ahora en adelante tendrán la orden de que cualquier avistamiento ya sea dentro o fuera de las fronteras será para matar a Uchiha Sasuke, igualmente condenaremos a sus secuencias al exilio sin embargo tendrán que cargar con el mismo estigma, será problemático, ahora que es un Shinobi de Oto, el Sanin reclama con soltura dejando el corazón de ataque apretado casi sin aliento, Sasuke parece estar conforme con esto. Y Oto es un pueblo no reconocido por el país del hierro, el cuervo agrega con suavidad sin ser insulto pero casi a la altura. Orochimaru frunce el ceño ofendido, pero su sonrisa se vuelve plácida y esperuznante. Espero que estés satisfecho con los resultados de tu venganza, Sasuke, Kakashi encuentra su voz severa, al fin dirigiéndose directamente a su alumno más allá de miradas oscas. Su alumno lo mira con menos odio y más cansado como si recordara cuánto ha perdido en el camino a su venganza, les dirás. Tal vez, tal vez no, ataque dice con una sonrisa de ojo. Sasuke vuelve a dar un gesto fatigado, mira por encima del hombro de su sensei donde ahora es el eco de Naruto lo que se escucha y supone que debe cargar con las consecuencias de sus actos, Konoha ya no es su hogar ni ahora ni nunca, bien, es lo único que dice. Es mejor irnos, Sasuke, Orochimaru empuja con impaciencia. Les damos 5 minutos de ventaja, toma a Kanturrea en el fondo, el daimyo como el cuervo no están dispuestos a detenerlos y Kakashi tampoco al igual que Shikamaru, los ven desaparecer de la vista justo cuando Naruto sale al exterior. Sensei que pasó? Nada de interés? No, 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 no.